Toma mi corazón, es tuyo Toma mi corazón, es tuyo Mi vida ofrezco ante cuenta En amor y santidad Toma mi corazón, es tuyo Toma mi corazón, es tuyo Toma mi corazón, es tuyo Mi vida ofrezco ante cuenta En amor y santidad Toma mi corazón, es tuyo Toma mi corazón, es tuyo Toma mi corazón, es tuyo Mi vida ofrezco ante cuenta En amor y santidad Toma mi corazón, es tuyo Toma mi corazón, es tuyo Toma mi corazón, es tuyo Mi vida ofrezco ante cuenta En amor y santidad Toma mi corazón, es tuyo Toma mi corazón, es tuyo Toma mi corazón, es tuyo Mi vida ofrezco ante cuenta En amor y santidad Toma mi corazón, es tuyo 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 Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre en el nombre de Jesús Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre en el nombre de Jesús Yo me declaro libre, en el nombre de Jesús Yo me declaro libre, en el nombre de Jesús Yo viví en la oscuridad, Él me ha dado la luz Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre en el nombre de Jesús Yo le digo al enemigo, conmigo no puedes tú Yo le digo al enemigo, conmigo no puedes tú Es que yo soy libre en el nombre de Jesús Es que yo soy libre en el nombre de Jesús Yo soy libre, yo soy libre Tú también, yo soy libre en el nombre de Jesús Yo soy libre, you and I Yo soy libre, you and I Yo soy libre, you and I Yo soy libre, yo soy libre Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre Yo soy libre, yo soy libre Yo me declaro libre, en el nombre de Jesús Yo me declaro libre, en el nombre de Jesús Yo viví en la oscuridad, Él me ha dado la luz Yo viví en la oscuridad, Él me ha dado la luz Yo soy libre, yo soy libre Yo soy libre, yo soy libre Yo le digo al enemigo, conmigo no puedes tú Yo le digo al enemigo, conmigo no puedes tú Es que yo soy libre en el nombre de Jesús Es que yo soy libre en el nombre de Jesús Yo soy libre, yo soy libre Yo soy libre, en el nombre de Jesús Yo soy libre, yo soy libre Yo soy libre, en el nombre de Jesús 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 Por eso le digo, soy libre Por eso le digo, soy libre Soy libre de misión 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 Proclamaré su gran poder, me gozaré su gran poder Y con alabanza llenándome de su poder Cantando, vivo cantando, a Cristo pues eres mi Rey Soy tanto rey, mi alabanza llenándome de su poder Cantando, vivo cantando, a Cristo pues eres mi Rey Soy tanto rey, mi alabanza llenándome de su poder Proclamaré su gran poder, me gozaré su gran poder Y con alabanza llenándome de su poder Y el campo, misión, sigue cantando Proclamaré su gran poder, me gozaré su gran poder Y con alabanza llenándome de su poder Hay poder en Cristo hermano Proclamaré su gran poder, me gozaré su gran poder Yo me gozo lunes, me gozo martes, me gozo miércoles Yo me gozo jueves, me gozo viernes, sábado también Al llegar domingo si no pongas el gozo te diré por qué Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme Ah, así que gozo Siento gozo mi corazón, siento la paz de mi Señor Siento gozo mi corazón, siento la paz de mi Señor Yo me gozo, me gozo, en Cristo me gozo Óyeme, esto es 24, 7, 365 días, bro Y ese gozo es inefable Y no lo para nada Si te sientes triste, si te sientes solo Buscan a Jesucristo y harás el gozo para siempre Yes, yes Y uno Mario, claro Cali Que gozo, que gozo Mambo Me gozo, me gozo, en Cristo me gozo Yo me gozo, me gozo, en Cristo me gozo Con la prueba, yo me gozo Sin dinero, yo me gozo En la lucha, yo me gozo Pero con Cristo, yo me gozo Con la prueba, yo me gozo Sin dinero, yo me gozo En la lucha, yo me gozo Pero con Cristo, yo me gozo Así, en Cristo me gozo Yo me gozo, me gozo Así, en Cristo me gozo Yo me gozo, yo me gozo 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 Mi vida Pertenece a él Mi vida Pertenece a él Mi vida Pertenece a él Me sacaste del fondo del abismo Me liberaste de aquella opresión Me uniste Me uniste Con la fuerza De tu espíritu Tú me sellaste Con la fuerza De tu amor Mi vida Pertenece a él 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 Ya no temeré Señor A ningún mal Tú me sostienes No me dejas claudicar Le confío Mi vida Mi Señor Jesús Me has dado Tanto Me has dado De su mal Música Música ¡Gracias! Mi vida pertenece a él 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 Me sacaste del fondo del abismo Me liberaste de aquella opresión Me uniste con la fuerza de tu espíritu Tú me sellaste con la fuerza de tu amor Música ¡Gracias! ¡Gracias! Tú llevaste gracias a ti Y la vida me entregaste Solo tú me hagas feliz Eteramente Música Santo Santo Tres veces santo Para el Cordero de Dios Gloria en las alturas Porque Jesucristo vive en mí Solo tú Solo tú Pudiste amarme Solo tú Pudiste perdonarme Solo tú Pudiste cambiar toda mi vida En la cruz Mis pecados tú llevaste Gracias a ti Y la vida me entregaste Solo tú Me has venido a la cruz de tu espíritu Me has venido a la cruz de tu espíritu Me has venido a la cruz de tu espíritu En la cruz de tu espíritu Oye Sonríe Cristo te ama Y con este ritmo Levanta tu mano Y alaba al Señor Solo tú Puedes cambiar Solo tú Puedes perdonar Solo tú No tienes la vida Solo tú Pudiste amarme Solo tú Pudiste perdonarme Solo tú Pudiste cambiar toda mi vida En la cruz Mis pecados tú llevaste Gracias a ti Y la vida me entregaste Solo tú Pudiste perdonarme Música 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 ¡Suscríbete! 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 Alaba mi señor, y con el pueblo alaba Alaba mi señor Yo le alabaré, él es el rey Yo le alabaré, porque en mi vida Yo le alabaré, él es el rey Yo le alabaré, porque en mi vida Yo le alabaré, él es el rey Yo le alabaré, porque en mi vida Yo le alabaré, él es el rey Yo le alabaré Y todo el pueblo canta Le canta a mi señor Y todo el pueblo alaba Alaba mi señor Y todo el pueblo canta Le canta a mi señor Y todo el pueblo alaba Alaba mi señor Con fuerza, misión Y todo el pueblo canta a mi señor